Es Don Edgar El Chino Jiménez, amigo y fotógrafo personal de Pablo Escobar Ya saben de dónde salen todas estas fotos Como nos quedamos en el video pasado Estábamos en una especie de barbería Tiendita, medio museo que tenían de Pablo Escobar Fotografías, souvenirs y demás Probé esta cerveza, estaba muy buena Y miren aquí compré souvenirs, regalitos para llevar a Santo Domingo Así que sí, vamos a hacer una pausa comercial Vamos a comer, finalmente Entonces nada, lo voy a grabar todo para que sepan El restaurante que fuimos que se llama El Rancherito que acaban de ver Es súper típico allá, como que todo el mundo va a ese restaurante Así que es un básico Me encontré la comida buena, no el fin del mundo, pero buena Luego de ahí fuimos a este memorial Que simboliza a todas las personas que mató Pablo Escobar Entonces ya ustedes saben Esa escultura negra, bueno, esa parte negra Tiene un montón de hoyitos Y esos hoyitos simbolizan cada persona que la había matado Y eso estaba lleno, lleno, pero lleno de hoyitos Entonces ya saben, muy grave el asunto Vinimos al mall a sacar el chip del celular Y a dar una vuelta, así que síganme Estábamos caminando todo el mall hasta llegar a Claro Para poder poner el chip y tener internet en Medellín Pero cuando fuimos a Claro dijeron que costaba como 46 mil pesos Poner el chip Porque solo te lo cogían por un mes Y nosotros solamente íbamos a durar una semana Así que me acordé que una muchacha me dijo Que lo puso en otra compañía que se llama Tigo Y yo personalmente decidí irme sola A poner el chip en ese lugar En ese lugar me costó solamente 20 mil pesos Así que fue un palo grandísimo Porque pagué muchísimo menos que los otros muchachos Yo le dije para que fueran al otro lugar Pero ellos no quisieron Porque incluso 46 mil pesos era muy barato Pero yo me ahorré más Así que si van a Colombia, busquen esta compañía Porque siento que tiene un mejor precio Si van por una semana Solamente tienen que pagar 20 mil pesos Que eso es nada Eso son como 5 dólares o menos Pre-pago Que se recarga semanal Estoy aquí en Tigo Poniendo el SIM card del teléfono Así que nada Los otros están en Claro Y yo vine para acá para Tigo Vamos a ver Ahorita les cuento por qué vine para acá Y por qué ellos se quedaron allá Oigan, conseguí el SIM En, ¿cómo se llama eso? Tigo En Tigo Señores Si vienen a Medellín Tienen que hacerlo en Tigo Porque si lo hacen en Claro Le cobran 40 mil 46 mil pesos colombianos Y a mí me cobraron 20 mil solamente O sea, yo me ahorré muchísimo dinero ¿Cuánto es en dólares hoy? 4 o 5 dólares Como 4 o 5 dólares yo pagué Y los muchachos me van a pagar Como 20 dólares o menos Paula está sacando dinero Porque ya se le acabó Los pesos colombianos Entonces nada Vamos a ir Vamos a ir a H&M Él quiere comprar un poloche Para esta noche Porque vamos a salir del disco Y todo Como estamos en fin de semana de elecciones Hoy es nuestro último día Para ir a toda la discoteca Que queramos ir Así que hoy hay que ponerse El mejor outfit H&M Y resulta que ese día Era el día sin IVA El IVA es como el impuesto De allá Entonces todo el mundo Estaba en las tiendas Porque no le estaban cobrando El impuesto Y todo estaba mucho más barato Así que no pudimos comprar Nada para Pablo Ni nada para nadie Nos fuimos Era demasiada Demasiada gente Ya estamos ready Vamos a ir para el parque Yera Y también para el poblado Entonces estos son los dos sitios De aquí de Medellín Donde hay un montón de restaurantes Y también discos Y todo lo demás O sea Ahí es donde está el mambo Vamos para allá Vamos a ir a ambos sitios Y como hoy es el único día Que tenemos como para hanguear Vamos a entrar a varios bares Y a varias discotecas Para ver Digo no sabemos Soy yo diciendo Pero cuando era Me pasó otra cosa Le voy contando Me puse el vestido verde Como ya vieron Y ya estoy ready Nada que decir Ya saben No hay nada que decir Vámonos Ready para esta noche Se va a tetear De aturo Los pongo en contexto El plan era Ir a comer a Belisario Y luego ir a la discoteca oculta Que quedan los dos En el mismo lugar Porque son Parecen como de lo mismo dueño O socio X El taxi nos dejó En una calle Bien atrás Para que comenzáramos a caminar Háganse de cuenta Que esta es la zona colonial Con gente Entonces comenzamos a caminar A caminar Encontrando el sitio Caminando y caminando Pasamos cuatro cuadras Y los taxistas No se querían entrar A las calles Porque había demasiado tapón Porque ese día Como era justo antes De que empezara la ley seca Que era el sábado y el domingo Donde no se bebía nada La gente aprovechó el viernes Para ir Nosotros también Porque ese fue el fin de semana Que fuimos Y nada Nos hicimos fotos Mientras caminábamos Todo en orden Hasta llegar al sitio Como el belicero Estaba lleno Que fue el sitio Que le dije Que queríamos comer Decidimos pararnos En squat Era un tipo de Lugar de hamburguesas Ni más ni menos Señores Buenísima Lo único que no me gustó Tanto Fueron la papa Porque tenía Porque tenía como Tajín Y se le sentía mucho Pero 10 de 10 Se los recomiendo Algo que van a encontrar Mucho Es que las bebidas Son de cristal Porque a los colombianos Le encantan Reciclar Y el vidrio Como tal Es más fácil De reciclar Justo después de comer Queríamos ir a la oculta Pero literalmente Estaba lleno Así que no nos dejaron Entrar Ni nada De lo lleno Que estaba Fuimos a este lugar Que nos recomendaron Que se llama La Romana Miren que cool De perreo Y la casa Entonces nada Fue muy cool Había demasiado hombres Poca mujeres No sé por qué Medellín no tiene Casi mujeres Pero la pasamos Demasiado bien La recomiendo Esta bicoteca 100% Hola Soy su nuevo día Como pueden ver La cosa es que Me volví a poner mi gorra Porque la amo Me puse el cabello Un poco lacio Un poco rizo Pero ajá lacio Y nada Tengo este outfit Que es este body Estos pantalones Los tenis Y la cartera de siempre Porque fue la única Que traje Me siento demasiado linda Rosada Esta gorra me encanta Que fue la que me trajo El pollo Y nada Me lo he puesto Dos días seguidos Porque sí El rosado Es mi nuevo color O sea No mi favorito Pero lo amo O sea Ponérmelo Miren las uñas Esto Esto Oh my god Solamente me falta El Starbucks rosado Y señores Estamos caminando Al mall Para sacarlo Cubaldo Puedo seguir Mientras su sobra De que Chapeando pesos Porque no me tengo Dolores Todavía Angelino No tiene No he pegado Una todavía Exacto Entonces Ready para hoy La manera en la que Nosotros no planificamos Fue la siguiente Cogimos una cantidad De pesos dominicanos Luego la cambiábamos A dólares Y de los dólares A pesos colombianos Pero yo creo Que una mejor opción Efectivamente Más que cambiar En el aeropuerto Que siempre es mucho Más caro Simplemente Buscar un cajero De estos De estos Que son internacionales Y con tu tarjeta De débito Ponerla Digitar el mundo Ah yo quiero Que saca 300 mil pesos Colombianos Ustedes calculan Cuanto es En peso dominicano Y lo sacan Sin convertir De dólar A peso dominicano En cualquier Casa de cambio Es mucho mejor Un cajero Internacional Entras tu tarjeta De débito Pones lo que quieras Sacar Y San se acabó Esa fue La mejor opción De todas La más rentable Pero miren el flow Alú Señores On fire Llegó la menstruación Loca El grupo del tour Se fue adelante Porque nos levantamos Muy tarde Había que estar listos Fue unos super Había que estar listos A las 8 Para salir al tour Por la rumba de noche Nadie estuvo listo A las 8 O sea son como las 12 Y ahora que estamos listos Entonces vamos a subir A Starbucks A comprar una bebida rápida Y luego vamos a juntarnos Con ellos Vamos a ir hoy A la comuna 3 Que antes era el barrio Más peligroso de Medellín Y ahora está muy colorido Muy turístico Como que le dieron Un cambio Están asustados Están asustados Aterrorizados Están Aquí en el teleférico Miren como es que se monta la gente Pero da miedo Oh my god Que chulo Señores estamos aquí En el cielo Vamos Luz está cantando señores ¿Qué cantamos? Algo colombiano Que tú estás aquí Otra cosa colombiana Ajá No pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices lo sé Ya lo sé Uno, tres, dos Exacto Y bueno Eso fue todo Por el vlog de hoy Si quieren ver Qué pasó en la comuna 13 Que en lo particular Creo que fue mi día favorito No olviden ponerlo En los comentarios Y ya mañana Les subo el vlog Bye Los amo